Yo entrenaba karate, me estaba preparando para un torneo en esa época y fui impactado el lado izquierdo de mi cabeza con una patada y de esa manera fue que perdí mi visión inicialmente el lado izquierdo y progresivamente el lado derecho. Soy artista del arte de origami y estoy ubicado aquí en el parque artesanal Loma de la Cruz. ¿Cómo nació la pasión? Fue poco a poco descubriendo técnicas y como en donde más me sentía más cómodo desarrollando este tipo de piezas. Inicialmente encontré donde yo entrenaba karate una figura que me llamó mucho la atención donde eso yo tenía mi visión. A partir de allí comencé a investigar la profundidad del origami porque pensé que era solamente el tema de solamente el barquito, el avioncito tradicional y resulta que no. El origami es tan amplio como se pueda uno imaginar y de esa manera fue evolucionando las figuras y la técnica dentro del campo del origami en mi vida. Y de esa manera obviamente fue que me apasioné. ¿Por qué huele usted el papel? ¿Es una manera para identificar? Ah, bueno. Hay varias maneras. Una es el nivel de textura. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, mira, toca. Cierra los ojos. A ver, ya. No te voy a pasar ya este, te voy a pasar otro. Sí. Toca este. Sí. Escucha también un sonido. Ajá. Ahora toca este y escucha el sonido. Claro, la textura es súper diferente y el sonido también. Ahora si lo llevas a tu nariz, sin el tapabocas. Claro está. Vas a percibir una pintura y aquí vas a percibir otra pintura. El olor es diferente. Sí, total. Mira este, llévalo a la nariz. Cierra los ojos y llévalo a la nariz. Sí, tiene un olor diferente. Por eso lo hago. Entonces yo lo que acabé de hacer ahora fue identificar por dónde estaba la pintura. Bueno, el origami llegó a mi vida antes de perder la visión y fue cuando precisamente yo entrenaba karate. Me estaba preparando para un torneo en esa época y fui impactado el lado izquierdo de mi cabeza con una patada y de esa manera fue que perdí mi visión inicialmente el lado izquierdo y progresivamente el lado derecho. Bueno, aquí en el Parque Artesanal Loma de la Cruz, en donde hay, habemos, más de 70 artistas y artesanos, asistí a una convocatoria, participé, competí y aquí estoy desde el año 2019. Aquí pueden encontrarme de martes a domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Dicto los talleres también y los seminarios. Quien desee apoyar este proceso en Origami Kyokai. Como lo dije anteriormente, el origami ha llegado a mi vida y ha formado parte de mi vida por etapas. Y en este momento estoy en la etapa de explorar, aprender y desarrollar la técnica llamada teselados. Es una técnica en donde el papel es totalmente doblado, entretejido y allí voy es lo que más me ha llamado la atención. Me gusta mucho la naturaleza, por eso la represento con animales o con flores, tal como las muestras que tengo acá. Son muchos los aportes que puede hacer el origami al ser humano, en especial a los niños y a los jóvenes, porque permite que ellos desarrollen concentración, motricidad fina, creatividad. A nivel terapéutico también sirve el origami en los adultos, en cualquier persona. En su tiempo de ocio o en su campo de salud ocupacional también se puede usar el origami porque permite desarrollar ciertas habilidades dentro del ser humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!